Sin duda, la venganza disponible para hierro del canal, y eso no quiere decirle a mi canal. ¡Felizmente, por favor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Shh! ¡Suché muertes! ¡No! ¡No! ¡No semuertes! ¡Lo vas a decir de no semuertes! ¡No! 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 ¡No semuertes! ¡No! 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 Ay, ya te daré en la... Ay, eh, eh, eh.